En Totumo también tenemos estas cámaras, se hizo un estudio de seguridad donde son puntos donde hay una mayor afluencia de público, donde se han presentado algunos hechos delictivos o que son zonas donde tenemos especial interés, entonces tenemos distribuidos también por ejemplo en el centro, en las glorietas, en las entradas y salidas de la ciudad, tenemos también distribuidos en los barrios, en algunos puntos neurálgicos. Doctor, recordemos cuántas cámaras y línguas son. Son 293 cámaras por 14 mil millones de pesos que hoy se entregan a la ciudad de Ibagué. Para fortalecer la seguridad. Fortalecemos la seguridad, es un ejercicio que vamos a la vanguardia a nivel nacional, el número de cámaras por habitante, estamos nosotros compitiendo con ciudades tan importantes como Bogotá, como Cali, como Medellín, como Barranquilla, estamos ahí en los primeros lugares.